Solo mano echa pa' allá, echa pa' allá Solo mano echa pa' allá, echa pa' allá Y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale por lado Pa' otro lado y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale por lado Pa' otro lado y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale por lado Pa' otro lado y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Y si estás gozando por la mano arriba Oye, esto es bien sencillo cuando yo diga Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá O tú vas a subir la mano pa' arriba Y vas a decir, hey, estamos gozando en familia aquí Venga por aquí, dice Ay, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa, como bien Echa pa' allá, todo lo malo echa, joder Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado y sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado y sube la mano pa' arriba con la mano arriba oye estamos cargando motores vamos a ver si están activos oye vamos a ver un cuero cuántos bonitos hay aquí en la casa a ver si es verdad estos bonitos son bien sencillos y si usted lo sabe repítelo conmigo porque todo el agua se lo sabe así que como y yo soy bonitos y yo soy bonitos y yo soy bonitos y yo soy bonitos y cuando y cuando y cuando y cuando y cuando y cuando Cuando, cuando, eh, eh, y cuando, cuando, eh, eh, y yo soy morifuá, y yo soy morifuá, y yo soy morifuá, y yo soy morifuá, viene con la mano arriba, sube, sube, sube. Y yo soy morifuá, 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 y yo soy morifuá Y tú vives como yo vivo, yo vivo Ahí si tú estás cosando con la mano arriba Tú estás cosando ahí con la mano arriba Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y como dice voy subiendo, voy bajando, voy subiendo Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y tú vives como yo vivo, yo vivo Ahí con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba y con la mano abajo Dame una vueltita, si tú estás cansando Dame otra vueltita y si tú estás cansando Y como dice, voy subiendo Uy, ve como yo vivo, yo vivo Viene el paseo los artistas, la bulla, si la estás pasando Bien como dice, vamos, vamos Ay, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba y con la mano abajo Dame una vueltita, si tú estás cansando Dame otra vueltita y si tú estás cansando Y como dice, voy subiendo Voy subiendo, voy bajando Bueno, y ahora seguimos vacilando aquí con la bandugada y los sencales Y vamos ahora a estar aquí, por aquí, visitando ahora los kioscos Así que se nos pueden seguir, vamos a hacer aquí un cordillo grande Y lo hacemos tipo que ya está Sebastián, así que ahora nos bajamos por aquí con casita Y seguimos gozando, familia, muy buenas tardes Oye, y sigan disfrutando de este evento magnífico Aquí paseo educativo, el paseo de artistas, acá con Puerto Rico Oye, para tu repita en la casa, muchas gracias Y seguimos gozando, así que esta no se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!